Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy en un nuevo reaccionando, eso es como hablar un montonazo a vosotros Vamos a reaccionar aún mientras tanto en Rusia, ¿qué significa eso? Básicamente ya sabéis que se ha hecho viral en los vídeos estos de los rusos, volviéndose locos y tal Y vamos a hacer un ¿qué ocurre? Mientras nosotros estamos aquí y los rusos están en Rusia, pues mientras tanto en Rusia está ocurriendo esto Vamos a reaccionar a ver si, oye, pues ¿qué locuras hacen y si nos reímos un rato? A ver, el primero, empezamos fuerte Empezamos aquí con, ojo, el mejor boxeador rusio, rusio, ruso El mejor boxeador rusio, ¿sabes? Está intentando empujar al coche este porque se ha quedado pillado No para de caerse al suelo, yo creo que va borracho este, va hasta arriba, ¿eh? Lo mejor son los dientes y que se le ven los ojos para que le haga las gafas, ¿sabes? Ahí va Ahí va como la hiena de mierda también Haciendo el truco de magia Ahí va, encima la scooter, tú ¡El jefe de todos! Pero va sin casco y todo por ahí, ¿eh? Se va por la carretera con un caballo Hay una parte, la parte de atrás del coche con el caballo adelante, ¿eh, tú? Tío, está el fatal de la cabeza esta, gente O sea, lo único que se le ocurre hacer eso es a los rusos, ¿eh? Pero, ¿qué cojones? Tío, ¿de verdad os lo digo que este tipo de vídeo, o sea? Pero, madre mía, pensaba que se había tirado y todo riéndose La moto colgando Pero, ¿qué hacen, tío? Si es que es tan fatal de la cabeza ¡Ay, cómo le tira a los melones! ¡La sandía va! Una tiene que petar ¡Ja, ja, 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 ja! Pues igual la vaca detrás del coche y todo, tío ¡Ja, ja! Se lo quiere sentir, ¿eh? Por favor, entiendo esta música Pero cómo se puede estar tan sudamente enfermo de la cabeza, tío ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué te metes en mitad de la carretera y haces que para un coche pasear en el OJT? Bueno, bueno, tío los troncos ¿Qué cojones? Ay, va, qué retarde Madre mía, qué retrasado Haciendo trompos por la noche, ahí está Con el Bugatti Veyron Claro ¿Qué quieres? Bueno, 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 la que lleva el de en medio, chaval Bueno, bueno, la que lleva ese Ese se ha bebido hasta el agua de los floreros, tú Joder, una casa Pero... Y se parte la polla el del vídeo ¿Qué? ¿Romper ladrillo con la cabeza? Otro, otro Le dice, otro, otro Pero... O sea, en vez de decirle, ya está, tranquilo Que estás enfermo Le dice, toma otro Un cerdo Un cerdo Pero... ¿Qué? 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 Por favor, que pasen por al lado Por favor Pero... Pero, hombre Pero, ¿cómo vas a conducir en eso? Pero... Pero, ¿cómo puedes conducir en esto? Pero, ¿quién puede ir ahí, tío? Vamos a ver, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Pero, 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 pero Vamos a ver Pero, vamos a ver Pero... Pero, ¿cómo puedes ir ahí dentro Un pedazo de retrasado? Pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a robar una oveja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va a la policía, ¿no? ¡Claro! ¡Ve a la policía! ¿Y este? ¡Ve a la policía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que le arranca! ¡Que hace! ¡Que le arranca un diente con unos alicates, cojones! ¡Me cago en mi madre! ¡Eso que es el mundial! ¡Ojo tú! ¡Los bendice a todos! ¡Los bombos! ¡Se han puesto los bombos dentro del coche! ¡Scuaca! ¡Pero qué coño ha pasado a los brazos, tío! ¡Eh! ¿Aquí qué pasa? ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Una avioneta! ¡Ahí vais, estrella! ¡Qué cojones, chaval! ¡Yo digo, algo le pasará al coche de delante! Chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo Están enfermísimos los rusos ¡Esto reventarán un montón de likes si queréis más vídeos relacionando a rusos locos! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Espectacular! ¡Lo de los rusos es espectacular! ¡Espectacular! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!